El gancho es uno de los golpes más devastadores del boxeo, y es un golpe que depende de la velocidad, la precisión y la sincronización para aterrizar con eficacia, pero cuando lo hace, no es de extrañar que haya dado un lugar a algunos de los mejores knockout de la historia del boxeo. Asegúrese de seguir hasta el final el video mientras repasamos los ganchos de izquierda más devastadores del boxeo. David Tua noqueó al campeón mexicano Saúl Montana en el primer round de su combate programado a 10 rounds en el peso pesado en agosto de 2007. Un devastador golpe de gancho de izquierda dio a Tua una impresionante victoria por knockout en el primer round en tan solo dos minutos. En junio de 2007, Wilson noqueó a Emmanuel en el undécimo round con un cruel gancho de izquierda. Wilson sacudió a Emmanuel con un derechazo al minuto de comenzar en el undécimo round, y se pasó el siguiente minuto golpeándolo por todo el ring. De alguna manera, Emmanuel consiguió mantenerse en pie, pero estaba muy desequilibrado al caer por un letal gancho de izquierda. David Green se encontraba en la desafortunada situación de ser víctima del que quizá sea el mejor golpe de la extraordinaria carrera de Sugar Ray Leonard. Defendiendo su título de peso welter del CMV, Leonard soltó un imparable gancho de izquierda para desplazar a Green de sus sentidos. En mayo de 1992, Tommy Morrison hizo gala de su vicioso gancho de izquierda al derribar a Art Tuker en el segundo round. Morrison llevó a Tuker contra las cuerdas con un potente gancho de izquierda a la cabeza. Se tambaleó, pero recibió una cuenta de ocho de pies solo para ser derribado con otro gancho nítido. David Price sufrió una brutal derrota por knockout a manos del ruso Brut, que lo noqueó en el quinto round. Price sobrevivió en un derribo en el tercer round y se las arregló para anotar un derribo propio en la campana para terminar el round, pero no fue suficiente. Alexander acabó por alcanzarle y tras una impresionante mano derecha en el quinto round, Price quedó totalmente expuesto para el aplastante gancho de izquierda que puso fin al combate. A los 20 años, Mike Tyson destruyó a Trevor Burbick para convertirse en el campeón mundial de peso pesado más homing. En el segundo round, Tyson descargó una estruendosa derecha al cuerpo seguida de un gancho de izquierda a la cabeza que envió a Burbick a la lona. Samuel Peter había pronosticado una victoria por knockout en el segundo round antes de esta pelea y estuvo a la altura. Tras un primer round bastante reñido, Peter puso fin a la pelea de forma repentina y brutal en el segundo round con un estruendoso gancho de izquierda que dejó inconsciente a Williams. Roy Jones estaba molesto por la descalificación que recibió en su primera pelea y acudió a la revancha con Griffin en busca de justicia. En menos de 5 segundos, Griffin quedó aturdido por un gancho de izquierda y cuando otro golpeó justo después, cayó hacia atrás y tuvo que hacer un recuento cuando las cuerdas lo atraparon. Jones pasó los dos minutos siguientes buscando el remate y a falta de unos 42 segundos para el final del round, Thor prendió a Griffin con un gancho de izquierda que le hizo caer de espaldas. En su camino hacia la defensa de su título por los pesos pesados por 17 abaves, Vladimir Klitschko noqueó a su rival en el quinto round. Poulet cayó dos veces en el primer round y no pareció molestar a Klitschko en absoluto. Poulet llegó con valentía al quinto round, pero fue detenido con un impresionante gancho de izquierda. Mikel Kessler tuvo un debut vitorioso con peso semipesado en mayo de 2012, noqueando a Alan Green en el cuarto round. Green sorprendió a Kessler en el primer round con una fuerte derecha seguida de una ráfaga de golpes. Sin embargo, en el cuarto round, Kessler lanzó un fuerte gancho de izquierda que noqueó a Green antes de que su cabeza tocara la lona. En 1995, Vincent Pettway luchó contra Simon Brown, quizás su actuación más conocida en la que noqueó a Brown en el sexto round. Fue un combate salvaje de ida y vuelta, y en el que ambos cayeron en el sexto round. Entonces se produjo un inesperado desenlace, ya que Pettway golpeó a Brown con un letal gancho de izquierda que no solo le puso de espaldas, sino que le hizo caer con tanta fuerza que Brown siguió lanzando golpes en el aire mientras estaba inconsciente. En marzo de 1996, David Tua se convirtió en un boxeador apreciado tras noquear a John Ruiz en solo 19 segundos del primer round. Ruiz fue sacudido por el característico gancho de izquierda de Tua, y luego fue destruido por viciosas combinaciones. En una revancha que no debería haber ocurrido, Eric Morales luchó contra Dani García en un intento de ganar los títulos unificados en octubre de 2012. Morales parecía viejo, lento y blando desde el principio. García, sin embargo, tuvo muy pocos problemas con la leyenda descolorida, noqueándolo con un gancho de izquierda en el cuarto round. Tenía toda la apariencia de un triste final para la orgullosa leyenda mexicana. Tony noqueó sensacionalmente a Macabu en el tercer round para reclamar el título vacante del peso crucero del CMB. Tony, que competía por un título mundial por tercera vez, recibió un golpe de izquierda en el primer round. Sin embargo, Macabu fue sacudido por una combinación de izquierda y derecha, y se fue a las cuerdas, donde Tony completó el trabajo con un letal gancho de izquierda. Ruddock se enfrentó al excampeón de los pesos pesados, Michael Douglas, en 1990. Después de tres emocionantes rounds en los que ambos tuvieron cierto éxito, Ruddock apagó repentinamente las luces de Doug de forma simplemente devastadora en el cuarto round. Tres feroces izquierdas chocaron violentamente con la cabeza de Doug, dejando al excampeón aturdido e incapaz de mantenerse en pie. Amir Khan sufrió su primera derrota profesional tras ser noqueado en 54 segundos por su oponente colombiano. Prescott dominó a Khan en los primeros segundos de la pelea, lanzando un gancho de izquierda que desequilibró a Khan antes de que otro lo enviara a la lona. Khan superó la cuenta, pero Prescott se adelantó y acabó con él con una brillante mano izquierda. A sus 20 años, Álvarez se enfrenta al excampeón de peso welter, Carlos Valdomir, en la mayor pelea de su joven carrera. Valdomir tenía 39 años y ya había pasado su mejor momento, pero aún tenía un fuerte mentón. Sin embargo, después de martillar el mentón de hierro de Valdomir durante cinco rounds, Álvarez hace lo inesperado y lo deja caer de bruces con un enorme gancho de izquierda en el sexto round. Don Aire noqueó a su oponente de reemplazo, Stefan Jung, con un enorme gancho de izquierda. Durante los cinco primeros rounds, Don Aire persiguió al peligroso zurdo por todo el cuadrilátero, absorbiendo muchas de sus izquierdas rectas. Finalmente en el sexto round, Don Aire sorprendió a Jung con un perfecto gancho de izquierda que lo dejó fuera de combate. En febrero de 1970, Joe Frazier se enfrentó a Jimmy Ellis en el Madison Square Garden de Nueva York para determinar el nuevo campeón de los pesos pesados. Jimmy era conocido por tener un buen mentón hasta que se enfrentó a Joe Frazier, que lo dejó caer dos veces con su característico gancho de izquierda. En julio de 1952, Rocky Marciano se enfrentó a un contendiente de primera fila. Harry Matthews, que tenía experiencia, era joven y rápido, y boxeó bien con Marciano durante casi dos rounds. Sin embargo, al final del segundo, Rocky sorprendió al contrincante con dos aplastantes ganchos de izquierda para conseguir una espectacular victoria por knockout. Gracias por ver. Si te gusta el video, pulsa el botón de like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. Rocky Marciano, a winner by a clean knockout in 2 minutes 4 seconds of the second round.